Julio ¿Por qué no se va a comprar el burguerquero? Jajajaja ¿Faltas qué no? Tienen unas palabras para William Para tu cosa William Para el que te vende el pescado más barato que el resto Jajajaja Jajajaja No te comas barato que un bolco ¿Qué más que decir para desearle lo mejor? Jajajaja ¡Ey señores! Un amigo excelente Un amigo excepcional Un amigo incondicional Está ahí para todos Es un amigo que se brinda Un abrazo para William Un abrazo para William Con besos Con besos Con besos No es que nada Los consejos que me das como amigo Simplemente Un día como hoy Que es tu cumpleaños Estar a tu lado Con las amistades Con todos nosotros Gente de la King Street Pasándola contigo ¿no? Con la familia Sabemos que la familia está lejos Pero nosotros que nos consideres como tu familia Y más que nada Que cualquier cosa puedes contar con todos nosotros Porque nosotros somos tus amigos Parte de tu familia ¿ok? Pepe 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 Y a tu puerta hemos venido a entonar, el placer que es ingenial mal saludarte, para que veas que se pide si acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se pide si acolar. He venido con el fin de saludarte, son mis amigos que te encantan, que te cantan, que te cantan y canciones. Alegremos estos nobles corazones, que hoy nos rebosan la alegría y sin cesar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se pide si acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se pide si acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se pide si acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se pide si acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se pide si acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se acolar. He venido con el fin de saludarte, para que veas que se acolar. Mientras me caiga en todo, digo, hablo. Bueno, número uno, claro, número uno, primero hay que frotarte la espalda para que te relajes y no le huevas. Bueno, me siento muy bien por el grupo conformado aquí en la King Street. Y es como el que tenemos, gracias a nuestro amigo Luis. Luis, realmente tú eres el artífice de todo esto. Yo te doy las gracias a ti por ser un participante más y de haber conocido a esta linda gente real. Todos son buenos amigos. Me gustaron mucho las palabras de alguien con quien yo he discutido mucho. He discrepado de repente mucho. Y ahora, conocedor de ciertas realidades, pues se da cuenta, ¿no? Que a veces de la discrepancia, de ciertas situaciones que se presentan en la vida, pues se aprende mucho y se valoran a las personas. Y sin manuelo. Entonces, agradecer, pero de repente no uno por uno. Todos saben el valor y el cariño que se le tiene a cada uno de ustedes. Yo personalmente. No quiero evaluarlos a ninguno de ustedes. Simplemente decirles gracias por ser mi amigo, amigo mío, de todos, de todos ustedes. No quiero, de repente, hacer especial a nadie, a nadie del grupo. Aunque lo haya. Que exista aquí dentro del grupo, pero no lo quiero decir. No lo quiero decir. No lo quiero decir. Gracias. 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 Gracias.